Rosa Rosa, como la aurora que entre tus cabellos va pintando el sol Rosa, la flor, tu nombre, el color, la vida son como tú Rosa, como romance que escribió una dama que me conoció Color del tiempo y la nosaltia de antiguas tierras de la magia Del cielo hecho pedazos de la inmensidad Rosa, apardecer sobre las casillas de mi ansiedad Rosa, pensarte un poco es sentir angustia de felicidad Rosa, una canción que por cualquier camino corre junto a mí Corazón libre como el viento, esa alegría lo que siento Como un pirata, robaré tus ojos hoy Rosa, entiende mi ansiedad porque esta noche tú no estás La flor, tu nombre y el color siempre tú Rosa, buscarte solo para preguntarte ahora cómo estás Tocarte con el pensamiento y entre los dos llevar el tiempo ¿Cuál es la estrella que ahora estás mirando tú? Verde, de dulce, amante, mía, corazón lleno de poesía La flor, tu nombre y el color siempre tú La, 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 la Esta noche tú vendrás rosa, esta noche tú vendrás a mí. Esta noche tú vendrás rosa, esta noche tú vendrás a mí. Rosa, dame tu querer, que me vuelve loco esa mujer. Rosa, dame tu querer, que me vuelve loco esa mujer. Esta noche tú vendrás rosa, esta noche tú vendrás a mí. Esta noche tú vendrás a mí. Música 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 Música